Buenas noches amigos de YouTube Vamos a responder a la pregunta ¿Qué es la triangulación? La triangulación es un método, un mecanismo que el psicópata, el narcisista tiene para desestabilizar la autoestima y el valor, la valía personal de su pareja En la etapa del bombardeo amoroso el psicópata va a triangular a la víctima o a la complementaria o complementario colocando siempre a un tercer personaje en escena que puede ser real, ¿sí? Va a hacer que te ponga celoso o celosa de X persona o personaje porque lo más característico y patológico de esta situación es que la persona con la que te va a triangular quizás no exista o quizás sea una persona del pasado pero el psicópata te va a hacer sentir inseguro insegura El objetivo de la triangulación es que vos compitas y que vos estés en permanente tensión para igualar las características de ese personaje que el psicópata interpone entre ustedes dos ¿sí? Entre la pareja el psicópata el psicópata y el complementario y la complementaria no tenés que caer en esta trampa porque sencillamente la triangulación tiene que ver con un mecanismo que el psicópata va a usar repito, para desestabilizarte para lancinar tu autoestima para dominarte y al principio de la relación en el bombardeo amoroso te va a nombrar a esa persona te va a contar lo bueno que era lo buena que era y después lo más probable es que esa persona sea su amante o la persona con la cual te esté triangulando o sea que en definitiva la actitud psicopática tiene que ver con eso recién te conozco juego el papel de novio o novia amorosa o amoroso y luego te muestro con quién te voy a triangular con quién te voy a engañar entonces la víctima está en una constante constante búsqueda de sobrepasar la característica o las características colosales que tiene esa otra o ese otro con el cual el psicópata te triangula ten en cuenta cuáles son los mecanismos psicopáticos de las personalidades tóxicas para no caer en sus trampas muchísimas gracias 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 a y a 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